Con este día, esta lluvia, que supuestamente a la noche para, ¿no? Sí, dicen que mejora. A la noche va a mejorar y demás. Me tenés que decir qué querés que cocinemos acá en que mañana para vos. A ver, contalo. ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? Plow. Una comida de Asia, de Georgia. Y una buena salbóndiga. Almejas. Listo, asado. Una colquita de cuadril. Bien jugosa. Ariel, hacete unos fideos amasados y tallarines cortados a cuchillos. Davita a la naranja. Chiranesa con puré. A mí me gusta albóndiga. A mí me gusta albóndiga. Bueno, bueno, la última me gustó. Albóndigas es un plato para el día. Y una me gusta así con unos fideos amasados. Prometo, si llego con el tiempo hago fideos de espinaca. Qué bueno. Los estiro a palote, todos sin tener ninguna máquina hoy. Bueno, mirá, para las albóndigas...